¿Qué es la construcción de la planta de tratamiento de aguas de relave para un grupo minero muy importante del Perú? Esta planta para nosotros ha supuesto una gran exigencia tecnológica porque hay tres factores que condicionan completamente el proyecto. La calidad del agua de entrada, las exigencias de calidad de agua de salida y las condiciones climatológicas. En cuanto a calidad de agua de entrada, como decía, son unas aguas de relave que contienen todo tipo de metales pesados disueltos, salen minerales disueltas, sólidos en suspensión, que nos obliga a contemplar una línea de tratamiento con una primera etapa de físico-químico, una segunda etapa con membrana de ultrafiltración y osmosis inversa y una tercera etapa con un cristalizador que será el que trate el rechazo de la osmosis inversa. En cuanto a exigencias de calidad de agua de salida, el agua será vertida a un río y según las condiciones, las exigencias de la norma peruana, tenemos que cumplir los parámetros que nos obligan a utilizar un doble sistema de homosis inversa con dos etapas en el primer sistema y una segunda etapa de afines. A nivel de condiciones climatológicas, la planta irá instalada a aproximadamente 5.200 metros de altitud, con unas condiciones ambientales de menos 20 grados centígrados, lo que obliga a un aislamiento térmico de los contenedores y a un sistema de calefacción interna para mantener tanto al equipamiento como los operarios que vayan a trabajar en la planta en las condiciones adecuadas. En este primer contenedor hemos instalado la fase de pretratamiento, que como decía antes, utilizamos en este caso membranas de ultrafiltración, protegidas de una filtración de discos de 100 micrón de azul. También, como comentaba anteriormente, en el contenedor se puede apreciar el aislamiento térmico con panel sandwich en todo el contenedor, incluso calentadores que mantienen la temperatura ambiente dentro de los rangos que admite el equipamiento. Bueno, lo que vemos aquí, aparte de los racks de membranas, es toda la parte del soplado en las membranas para limpieza con aire y la línea de tratamiento de dosificación química para ir ajustando las dosificaciones de reactivo para conseguir precipitaciones o evitarlas, dependiendo del caso. Bueno, en este contenedor tenemos la línea de tratamiento de osmosis inversa. En el fondo podéis ver la bomba de alta presión que alimenta a dos sistemas de osmosis inversa. Un primer sistema de osmosis inversa de doble etapa, que son los tubos de presión que tengo aquí a la izquierda, y un segundo sistema de osmosis inversa que añade una tercera etapa al sistema total. Lo realmente exigente para este proyecto es el factor de conversión que se consigue. El caudal de alimentación a la osmosis inversa es de 45 metros cúbicos hora y conseguimos 41 metros cúbicos hora de permeado y solo 4 metros cúbicos hora de rechazo. Eso sumone un rendimiento de aproximadamente el 91%. Y ese eco se consigue, lógicamente, con la doble etapa del primer sistema y la tercera etapa que añade el último sistema de osmosis inversa.